de cerrar esta gala y vamos a recibir primero a Camila en este escenario para preguntarle por qué quiere cantar esta canción junto a Caterine. ¿Cómo estás, Cami? ¡Qué linda que estás esta noche! ¡Mi beso! ¿Por qué, Hush? Bueno, no sé, las letras son impactantes y no es porque yo tenga esa experiencia, ¿no? Sino que, no sé, me gusta como cantan y la armonía que tiene ese dúo es ¡guau! Entonces, cogiste a Caterine para que interprete esta canción contigo. Exactamente. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, por favor, a Caterine esta noche que está con nosotros en este escenario. ¡Hola, Cate! ¿Cómo estás? Bienvenido. Es que esta es su canción, Cate. ¡Ay, queremos escucharte! ¡Un pedacito! ¡Fuerte aplauso para Cate! Cate, vas a hacer un dúo esta noche junto a Camila. Para mí es un placer. Es un placer, Cami y yo somos muy buenas amigas desde que empezó el programa. Es una niña encantadora, entonces para mí es un gusto completo poder compartir escenarios con ella y cantando una canción del dúo que tanto me gusta. Cami, ¿esta es una de tus canciones preferidas de este dúo? Sí. ¿Están listas para cantar? ¡Listísima! Muy bien, por favor, adelante. Ex de verdad de Hash. Esta noche para todos ustedes se la regala Camila junto a Caterine. ¡Gracias! 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 Fuerte ese aplauso para este duocal cuadrado de Camila junto a Caterine. Vamos a consultar una opinión totalmente imparcial. Alguien que no tiene ningún interés aquí. Absolutamente objetivo en este punto, José Melgar Ponzi. ¿Qué tal te pareció esto? Porque te vi medio hipnotizado aquí. Eh, están los paramédicos por ahí. Quiero que me midan la presión. Está Marian, ayudando. Bello, espampanante, precioso, sublime, único. ¿Y para cerrar? ¡Wow! ¡Ah, ahí está! Hermoso, bello, magnífico, celestial, no sé, bello, precioso, Caterine. Bueno, bueno. ¿Camila? ¡Camila! ¡Ajá, ahora sí! Realmente, ¡wow! ¡Wow, Dios mío! ¡Lo hicieron muy bien, chicas! ¡La felicito! Gracias. No sé por qué siento caliente mi cara. Yo igual estoy calientita, pero es por otra cosa. Bueno, realmente lo hicieron muy bien. ¡La felicito! Camila, tenés una voz muy bonita. Me encanta cómo jugás con las cámaras. Caterine, ¿pa' qué decir? Realmente yo te pedí a matrimonio ahorita, pero no traje el anillo. ¡Ah, Dios mío! Es como sería el público. Necesitas un anillo, porque yo tengo uno, te puedo prestar. Perfecto. En serio, Paula también te puede prestar. Cante, cánte. Es la que se va. La que se va de callar es Caterine. El paramédico, por favor. Muy bonito, y te cuento algo. Yo hubiera, bueno, quiero conocer un día a Luis Fonsi, ¿no? Tenerlo ahí, abrazarlo, decirle que me gustan sus canciones. Y te cuento, Camila, que Caterina tuvo la oportunidad de ir hasta Perú a conocer a Haz. Y no es eso, sino estuvo ahí en el camerino y se sacó fotos con ella. Contanos un poquito de esta experiencia, Caterina, por favor. ¿En serio, Caterina? Sí, fue algo mágico. Viajé con mi mejor amiga y fuimos a Perú en abril para un concierto. Yo le pagué el pasaje. Vas a pagar el próximo. Perdón, no tenía que decirlo. Entonces, fue tan lindo verlas ahí, perdón. Fue tan lindo verlas a ellas, poder compartir un poco algunas palabras, escucharlas cantar. Es realmente magnífico cuando uno tiene a una persona que admira tanto en frente de uno. Se emociona el corazón, da ganas de un... ¿Y le pediste algún consejo a ellas? Claro que sí. Entonces me dijeron lo mismo que dicen todos los artistas, luchan por sus sueños. Porque ellas empezaron desde bien chiquititas, se les dificultó mucho. El camino, pero ahora las vemos y son grandes y son muy conocidas. ¿Y cómo te sientes en este escenario? De ahí, ya no llamarte como Hash, sino como Caterina. Para mí es un gusto. Creo que es una meta, ¿no? Empezamos imitando, pero para todos tenemos la aspiración de ser artistas como nosotros, ser auténticos. Cami, ¿qué tal este regalo? ¿Cumplió el reto? Sí, muy bien. ¿Y te gustó cantar junto a Caterine? Claro, claro. Desde que empezó el programa, yo la seguí en Yo Me Llamo y la vi aquí de corista y yo... No, yo tengo que cantar con ella, entonces... ¿Y cuando se lo pediste, qué te dijo? Ella se quedó... ¿En serio? ¿No podías creer que eras fanática tuya? No, la verdad es que yo pensé que Cami amaba a Adele y muchos otros artistas, ¿no? No imaginé que le gustara a Hash, pero creo que eso es lo que nos unió desde el principio. Qué lindo escucharlas en este escenario. Un fuerte aplauso, por favor. Date. Sí, Pau. ¿Qué ha pasado? Ay, le diste un anillo. Yo también tengo otro. Toma, Pau. Por si no le haces el de Paula, el mío también está. Toma. Uy, 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 uy. ¿O quién es este que tiene diamantes? ¡Ah, mi pierna! Ahí está. El que tenga más piedra. El mío tiene más piedra. El mío tiene más piedra. ¿En serio lo vas a hacer? ¿En serio? Lo hago. Ay. Lo hago. ¿Me estás preguntando al público? ¿Público? ¿Lo hago o qué dice ustedes? ¿Qué lo haga? Sí. Levante las manos. ¿Qué dice mi papá en mi casa? ¿Qué dice su papá en su casa? Señor Ramiro. Espera, vamos a hacer un referendo. ¿Quiénes quieren por acá? Allá dice, no, no, no mientan. Allá. No, no. De una vez. De una vez, dice la mamá de Bárbara. ¿Qué estás esperando, mijo? Dice. Ay, querido. Viene una motico. Pop, 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 pop. Ok. Bueno. Mira, doble te va a dar. Aquí está el anillo. Realmente, esto significa demasiado. Ahorita es prestado, pero luego tendrás diamantes. Así empiezan. Desde la cabeza. Así empiezan. Esto es prestado. Así empiezan. Tacañísimo. No, ¿cómo así? No, no. Yo no me caso con anillo en prestado. Ahí está. Listo. Chao. Pueden irse. Chicas, en prensa. Aplausos. Muchísimas gracias a las dos. Pongis. Lo siento. Corre, Kate, hazme. Se salvó, Katerine. Realmente, es que yo sabía de que esta mujer me podía aceptar, entonces. Pero dijo que no. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Pero si escuchaste, dijo que era prestado. Casi empiezan. Ya. Voy a traer mi anillo, entonces. Ah, muy bien. Ok, perfecto. Listo. Nos vamos a ir a la pausa. De pared.